Y yo vuelvo a incidir en lo mismo, te digo algo, me voy en el día de hoy muy decepcionado no con el equipo que aún así no ha estado bien y lógicamente hay que mejorar pero me voy muy triste y muy decepcionado por lo que ha hecho hoy la afición del FC Barcelona que le ha faltado el respeto a su escudo y a sus jugadores le ha faltado, y lo digo a la cara, le habéis faltado el respeto a la entidad y a los jugadores le habéis fallado a Xavi, le habéis fallado al Barça, aficionados culés, socios del Barcelona os debería dar vergüenza, vergüenza, que vengan 30.000 alemanes a invadir las Ramblas a llenar el Camp Nou y que tú catalán te quedes en tu casa, te quedes en tu casa para llenarte el dinero que has vendido tu carnet, tu abono, me parece lamentable, lamentable y felicitar al entidad de Frankfurt porque hoy hay que ser un señor y hay que reconocer lo que ha dicho Irra, que nos han dado un baño en la ida y en la vuelta, y ya está, y se acabó y ni un pero más a mi equipo, porque la trayectoria de Xavi Hernández con este equipo es impecable y ahora no van a ser los peores del mundo por eliminarse hoy el Europa League así que cabeza muy alta, y señores, aficionados, sí señoras, por la liga es lo que queda y lo debo repetir, si yo fuera socio del Barça y hoy me hubiera quedado en mi casa me daría vergüenza, porque le falta ese respeto a este escudo y a todos los jugadores y a la plantilla y al cuerpo técnico, y hay aquí en el chat, han entrado aquí casi 200.000 personas personas que morirían por estar en el Camp Nou y vosotros culés, en casita hoy, con el dinerito y los alemanes llenando, animando su equipo y llevando en volandas al equipo de Oliver Glander Enhorabuena, gente de Frankfurt Se acabó Pues sí